... Buenas, bienvenidos de nuevo a Refugio compañeros y compañeras Hoy traemos noticias sobre nuestra Hudson AirTag ED Así que si queréis saber más, quedaros después de la intro ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que ahí fue donde se ha estado liando un poco el tema de tiempo, pero yo creo que esto, si lo gestionáis en condiciones, no debería dar mayor problema. Ese fue mi fallo, no gestionarlo en condiciones. Vuelvo a reconocerlo, vuelvo a repetirlo, que las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Yo en su día, quizás porque estaba cabreado, quizás porque estaba dolido por el movimiento de la empresa de transportes, que en ningún momento culpé ni a la armería, a donde la adquirí, ni a la empresa distribuidora, ni a ningún comercial. Yo el problema que tuve, lo tuve con la agencia de transportes. Que a mí, lógicamente, como vivo en un pueblo, me querían cobrar el venir de donde tenía la oficina a recoger mi paquete. Sabiendo que se había hablado con la armería anteriormente para el tema de lo de la devolución, pero como a mí me pusieron pegas, yo me cequé y la lié. Pero bueno, decir que lógicamente, gracias Juan, de nuevo, por tramitar todo esto y por hacerlo posible. Gracias de nuevo a Sport Jack, por, lógicamente, por ceder el cañón, en este caso, la pieza de repuesto. Y bueno, pues a todos los que tengáis un problema con vuestra AirTag ED, contactad con carabinas y visores, hacerme caso. No deis vueltas. Yo os lo digo porque yo he contactado con varias empresas, varias webs, varios foros y no hubo manera de ningún tipo. No me canso de repetirlo, de que yo, mi cabreo iba en aumento cuando yo no veía soluciones. Incluso pensé en comprar de otra marca cañón compatible y montarlo. Se me ocurrió un montón de barbaridades y al final incluso, ya visteis que decidimos hacer pruebas caseras, lo cual tampoco no es correcto, pero bueno, yo como tenía una carabina, la cual, digamos que, entre comillas, tenía descartada para su uso, pues lo que quería hacer pruebas. Pero ahora ha cambiado todo eso, ya que ahora mismo vuelve a estar operativa, vuelve a estar en condiciones y ahora vuelve a ser una carabina en condiciones. Así que bueno, vuelvo a repetiros lo mismo, si tenéis cualquier problema, ya sea de Hassan, de Gamo, de cualquier tipo de piezas, de repuestos, ofertas, packs, combos, lo que sea. Ya lo sabéis. No quiero insistir más, no quiero ser pesado, simplemente quería daros a conocer el nuevo paso que ha habido y en este caso voy a probarla a ver qué tal. Bueno, recordad que ya la hemos quebrado para verla, decir que ha quedado suave. Voy a tirar en este caso que me quedan unos poquitos grizzly, en este caso son perdigones slug. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, recordad, tiramos solo unas pruebas, a ver cómo resulta. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Bueno, ya habéis visto la agrupación. Es cierto que desde aquí tiramos desde cerca, pero bueno, antes no daba ni en la diana, así que ya vemos que ha mejorado muchísimo en la agrupación. Decir que he tenido que tocar un poco el alza trasero, le he tenido que levantar un poco, pero bueno, ya lo veis, una agrupación bastante buena. A mí me gusta, sobre todo para ser del 635, vale, que sí que tiramos en interior y a corta distancia, pero tiene mucha diferencia, esto es una mejora. Así que bueno, vuelvo a repetir lo mismo, muchas gracias Juan de Carabinas y Visores, muchas gracias Sport Hat o SparkJat, no sé cómo lo conocéis, cómo lo nombráis. Yo hoy mi inglés es bueno, pero decir que vuelvo a tener mi Art Tag preparada y lista para disfrutar. Así que bueno, solo me queda deciros lo mismo de siempre que es, muchas gracias por estar ahí, un saludo y a cuidarse.